No se vale, no estoy en contra de nadie, pero como luchadores duele, duele la ignorancia. Estamos en México y aquí nos hemos debido. Por eso amo el trabajo de Ayako, yo estoy muy orgullosa de lo que ha hecho. Y no se abrió y no le dio pena y ha dado la cara después de tanto que la han juzgado. Que me digan que ya no tenemos cola que nos pisen. Aquí estamos. Y no estás sola, güey. No necesitas estar en Japón. Aquí acá en tu país también. Y te respaldamos con todo el amor. Venga, güey. La verdad, mi respeto. Todos los queremos. A todos los medios de comunicación. Lo que acaba de decir la señora Sandra González, es muy cierto, es una tristeza, una pena. Yo nací dentro del sindicato de los luchadores. Hoy quiero ver a esos promotores que este hombre les dejó gente afuera de sus adhesivos. Hoy los quiero ver aquí a esos promotores. No se han dignado hacerle un homenaje. Pero tiene hija que se lo acaba de hacer y con mucha honra. Ayako, te felicito. ¡Bravo! ¡Bravo, Ayako! ¡Bravo, Ayako! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a toda la familia! ¡Bravo, bravo! Bueno, solo ya no guardo el motivo a este mensaje, ¿no? Y el motivo está en tu compañero en tantas, tantas batallas. Pues como lo dicen mis compañeros, ¿no? Es este... como tú lo estás diciendo, es algo muy emotivo, es algo muy... de sentimientos muy... que te hacen recordar grandes luchas con un gran luchador, con un gran... de muchas veces decimos, son guerreros. No, este sí es un verdadero guerrero, porque lo sigues siendo. El enfrentarte a Gran Jamal era tener la mejor condición física, los mejores conocimientos, y sabías que ibas a tener que dejar el alma arriba del río para enfrentarte a él. Desgraciadamente, como dicen, pues todo eso se olvida. Lo hicimos con mucho gusto, lo hicimos con mucho amor, lo hizo con mucho cariño, lo hizo con mucho amor, con mucho profesionalismo, con el respeto. Entregó todo. Y ojalá, como dicen mis compañeras, ojalá los productores que tienen la oportunidad volquen a verlo y hagan... Esto es algo muy bonito, yo creo que es todo este momento que estamos viviendo, tanto para él como para todos nosotros que tenemos la oportunidad que nos dio a Ayazo de estar aquí a un lado de nuestro amigo Jamada y de ella. Es un momento muy bonito, es un momento muy importante en la carrera de cada uno de nosotros. Pero yo creo que, como dice la señora Sandra, mi compañera Leidy Apache, ojalá y como ustedes volquen a verlos y puedan darse algo mejor, algo mejor y puedan apoyar este tipo de eventos para el bienestar y el beneficio de estos que dieron tanta vida, tanta gloria a la Lucía Leidy Mexicana y en Japón. Pensé que no podía ir con tanto peso, porque no es mi peso ese. El peso de este señor, el nombre que cargo, como le digo a mi hermana, como le digo a mis compañeros de Estrellas Gerardas, de la época de oro que yo respeto, que yo amo, que por esos compañeros que están aquí, yo me quise ser luchadora, por este es lo que están pidiendo, es que merece un gran respeto, merecemos todo su respeto. No, no, me han juzgado mucho, no me han aceptado las mejores empresas de México. Compañeros que están en Japón, compañeros japoneses, japoneses que me dan con las trabas, en AAA yo la agradezco a CUNA, a GORIAN, pero de igual manera no merece ese respeto que yo merezco. Y aquí estoy haciendo, le doy gracias al señor TUMIX, que es mi suegro, a Raptor, que es mi pareja, que me prestaron esta instalación para poder hacer mi proyecto, que me está apoyando Zaga, me está apoyando Rincuada, Tatanka, me está apoyando estos grandes personajes, que mañana también me voy a tener una conferencia con Polar en su tienda. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué puedo decir? Creo que estoy privilegiada. Mi hermana, de verdad, quiere estar aquí con mi familia, con problemas de trabajo, no puede, mi hermana que está en Houston, pero yo no tengo palabras de dar para agradecerles a todos los medios que estén aquí presentes con mi señor TUMIX, con estas grandes estrellas y las que faltan, para poder hacer este bendito inauguración y posteriormente el proyecto de llamadas voces para los luchadores de venir y posteriormente para los hombres. Y de verdad que muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.